RTS Briggs got that heat, boy No, 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 sobra el dinero, pero for y amores, bro De la calle fui my club, de la calle fui my club No, 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 sobra el dinero, pero for y amores, bro De la calle fui my club, de la calle pa' club No, 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 sobra el dinero, pero for y amores, bro De la calle fui my club, de la calle fui my club No, 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 sobra el dinero, pero for y amores, bro De la calle fui my club, de la calle pa' club Campeón, te estamos forriendo el spot, estás viendo lo que hago, no Nunca me apago, ando con los vagos, te gusta lo que hago, no Ufa, no pone excusa, solo se la busca y va Pensando en más, jugándose las, que después de las doce ya no me reconocen más Vacío el vaso son las truces, yeah Una nena lo quiere mover Valiente al lado, mami que lo que Si no me lo baja pierdo el interés Prendiendo feeling todos los weekendes Un par nos tiran, no se lo que quieren Estamos pegando, esto es lo que les duele De la calle club, botella de mujer No, 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 me fui de hall, pero me fui para el club Rumpo, bomba, rumbo, bottle, si se pega en esa hall Tengo doffees in my cup, perforiamos el spot Estoy maldito con maldito Fino te vio tomo slow No, 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 sobra el dinero, pero for y amores De la calle, fui ma' club De la calle, fui ma' club No, 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 sobra el dinero, pero for y amores De la calle, fui ma' club De la calle, pa' club No, 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 sobra el dinero, pero for y amores De la calle, fui ma' club De la calle, fui ma' club No, 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 sobra el dinero, pero for y amores De la calle, fui ma' club De la calle, pa' club Ay, ay